¡Suscríbete! Hola, buenos días. No, no, no. Te he dicho que me entregues los papeles todavía. Ahora. Gracias. Se me fue el sistema. ¿Qué? No tengo sistema. No, pero si yo vivo desde las 9 de la mañana aquí. Pero se fue ahora. Que yo falta el trabajo para esto. No, no. Arregla el sistema. Arreglalo. Bueno, pueden venir el lunes. A menos que quieran esperar a que vuelva, pero... Si es como otras veces, eso se tarda un montón. Y en 25 minutos yo cierro la puerta. Claro. ¿Cómo que no hay sistema? ¡Yo tengo que cambiar mi nombre hoy! Cuanto lo siento, amor. Pero como les estaba explicando a los caballeros, no tengo sistema. No hay nada que yo pueda hacer. Pero ustedes siempre con esas excusas. O sea... ¡Miguel, dile algo! ¿El lunes a qué hora abren? Escúchame. El lunes es feriado. Yo no voy a venir el martes para cambiar esto. Así que me haces el favor y deja esa excusa barata para otro día. ¿Está bien? Lo más que yo puedo hacer es llenar los papeles a mano. Hacer el trámite a mano. Y bueno, que se procese el martes. Ah, pero solamente me da tiempo para uno. Porque yo a las 5 me voy. Espérate conmigo. Bueno, ustedes son un montón y llenar eso a mano se tarda bastante. Excuse me, what is going on? Yo quiero cambiar mi nombre y ya. Pues what is going on? Que no tengo sistema. Lo que pasa es que técnicamente yo soy el primero que está aquí en la fila, así que me toca a mí. Técnicamente ustedes son jóvenes. A lo mejor debemos dejar que la persona que lleva más tiempo en esta porquería cambie su nombre hoy, ¿ah? ¿Qué creen? Espérate, pero ¿cómo que el más tiempo? Claro. ¡Esto no tiene que ver! Espérate, escuchen. Solamente faltan 20 minutos ya. Así que más vale que entre ustedes decidan quién es que va a hacer el trámite, porque a las 5 yo me voy y faltan solamente 20 minutos. Así que, por favor, se los voy a agradecer. Gracias. Gente, ya tienes razón. Deberíamos nosotros mismos decidir quién debe cambiarse el nombre hoy. Como personas civilizadas, lo hacemos. Y si cada uno dice el nombre, lo dice cada uno de nosotros, y que el que de verdad lo necesite, mira, lo cambiamos hoy. Y los demás venimos el martes. Esa me parece una buena idea. Pero lo tienen que hacer detrás de la línea amarilla, por favor. Mamita, para atrás. Dame el favor. Gracias. Quiero recordarle a todo el mundo que yo era el primero que estaba en la regla. ¿Está bien? Amigo, no seas tan egoísta. Todos nos merecemos un chance aquí. Pero tú eres el primero en la fila, así que vamos a dejarlo que empiece. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenos días. Mi nombre es Neverdo Ramos. No, no, no. Sáquenlo. Sáquenlo del sistema. Yo sé. No me ofenden. No me ofenden. Nada, sí, yo sé. Es una mezcla de como Nevera y Nerdo, así que está brutal. No es grave. Mira, dale, vas tú. Pablo, eh, está bien. Eh, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramón. Ramón. Por favor, dime que tienes un apellido bien feo. No, no tengo problemas con el apellido. Me molesta el Ramón. Mira, bro, el Ramón no es feo. Fíjate, mi abuelo se llama Ramón. Ay, bendito. ¿Y él está bien? Digo, es que yo nunca me he sentido como un Ramón. Pero, ¿cómo que no te sientes como un Ramón? Yo entiendo que no te gusta tu nombre, pero hoy te puedes dejarle el chance a otra persona. Mira, en verdad, vete. O sea, vete y hazlo en martes. Y ya. Ya hablo. Está bien, pues me voy. No, no quiero tener problemas con ustedes. Gracias. Gracias. It's your turn. Hola. Mi nombre es María Dolores Almodóvar. ¿Qué? Pero si ese nombre no está mal. Él es mi comprometido. Miguel de Barriga. Nosotros no podemos casar este domingo. Felicidades. Ya entienden. Uh, not really. Hello. Sería María Dolores de Barriga. Yo no quiero ser conocida como la señora Dolores de Barriga. Y como éste no quiere cambiarse el apellido, pues entonces yo me tengo que cambiar el Dolores. Claro, aunque ese nombre lleva nada más que cuatro generaciones en mi familia. Nada más. Eh, próximo, próxima. Mi nombre es Jorge. En serio, Jorge. Mira, en verdad, olvídenlo. Es demasiado vergonzoso, en verdad. Vayan ustedes. No, 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 no. Jorge, Jorge, háblanos. Háblanos, háblanos. No te bañas. Mi apellido es... Nitales. Jorge Nitales. Mi papá no quería hijos, así que cuando fue a registrarme decidió hacerse el que necesitó. Pero Whitehead no lo cambiaste antes. Chico, yo no creo que uno déjase cambiarse el nombre, en verdad que no, pero... Pero después de toda la ridiculización, todo el bullying en la escuela, ahora en el trabajo... Mira, yo he decidido que hoy, aquí en esta oficina, es donde yo dejo ese nombre atrás. Es aquí, ahorita. Pues yo... me llamo... Peófilo. No, eso sí que es un abuso. ¿Y tu papá tampoco quería nene, o qué? No, mi madre, que fue la que llenó el certificado de nacimiento cuando escribe sus T. Parecen P. Y pues cuando lo registraron en el sistema, ahí estoy. Peófilo. Eso está bien difícil, bien fuerte. Miguel, deja que hable. And... Today is my 18th birthday. Miguel, te dará a mí mismo cambiar mi nombre. Felicidades. Happy birthday. Gracias, gracias. So... Pienso que yo debo ser y que cambie mi nombre. Ni pa' tanto, chavaquito. Ni pa' tanto que yo no me siento como Jorge de Italia. Y como te digo ahorita, no lo voy a hacer ni un día más. Pero tú crees que yo me siento como un dolor de barriga. Mi amor, tú eres bella con el apellido que sea. Papi, qué lindo. Pero no, ¿ok? Mira ya, ¿quién va a cambiarse el nombre hoy? Porque estamos perdiendo el tiempo. Vamos a tomar una decisión, una y por todas, por favor. Tú no tienes que decir tu apellido. Tú puedes decir Jorge y ya. Y tú puedes presentarte como María de Barriga y ya. Mira, yo soy María Dolores. Y lo repito porque ese nombre ya en mi familia... Cuatro generaciones lo dijiste ahorita. Yo quiero recordarle a todo el mundo que mi nombre es Neverdo. Neverdo. Yo estaba primero aquí en la fila. Ay, todos ustedes llevan con sus nombres muchos años. Mira, chamaquito. ¿Por qué tú no dejas aquí que los adultos hablen? Y te vas y juegas los huequitos esos que juegan los nenes. Mira, mira, mira. Tú eres un viejo y estás acostumbrado a que te digan genitales. Vuelve a decirme, señor. ¿Vuelve? ¿Vuelve? Vamos a darte el problema. ¿Viste, pedófilo? Tranquilo, tranquilo. No hay que ponerse agresivo. Tranquilo, tranquilo. Es fácil, ¿verdad? Porque uno tiene nombre feo. Ey, 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 ey. Tú no le hables así a mi comprometido, ¿oíste? Ustedes no escuchan, ¿ah? Que yo era el primero que estaba aquí en la fila. That is not a valid argument. What? What? ¿Qué te pasa a ti, gringo? ¿Por qué no te vas a darle clase de caligrafía a tu madre? Y tú, déjate, déjate a respetar. Tú te casas el domingo. No, me estás pasando de respeto. No, tú me estás perdiendo. No, no, no. ¿Tú quieres que así sea el resto de tu vida? ¡Esta mujer no respeta a los hombres, brother! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, los veo el martes. Que tengamos un buen fin de semana. ¿Qué tú haces aquí? Ah, bueno. Bueno, que es lo que ustedes discutían. Mi nuevo amigo Juan y yo hicimos los trámites. Chao. Ya, ya. Paola. Raúl. La 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 La. Gracias.